En el momento en que Moncloa acepta la reunión con Isabel Díaz Ayuso, yo creo que era lo que tenía en mente Iván Redondo, es decir, vamos a presentar a Pedro como el salvador. Lo que pasa es que eso no cuela, no cuela. Y durante el fin de semana, bueno, pues parece ser que la comunicación del Partido Popular y algunos líderes del Partido Popular han intentado desentrañar eso y relajarlo. Aunque, claro, el mismo presidente del Gobierno que hoy estaba saludando a Ayuso, que la estaba mirando así con carita bondadosa y que estaba ofreciéndose ayudar a Madrid, no ha dicho a los españoles que durante el fin de semana ha lanzado a sus Doberman, a Ábalos y a Adrián Alastra contra la Comunidad de Madrid y contra la sanidad de la Comunidad de Madrid. Y tampoco ha dicho que mientras que estaba en la misma reunión, estaba firmando junto con Podemos la convocatoria de una manifestación contra Isabel Díaz Ayuso para el domingo 27 en Madrid. Que eso también es muy importante, ¿no? Porque aquí a ver si los malos, los malísimos van a ser Bosé y compañía y resulta que estos van a ir a una manifestación y van a ser los buenos y la va a autorizar el señor Franco. Porque claro, ya estamos acostumbrados a que este buen señor se pasa las desautorizaciones de manifestaciones que son importantes para la sanidad pública por sálvase a la parte, porque las autoriza todas. Autorizó la del 8 de marzo, autorizó la de Miguel Bosé y seguro que va a autorizar la del próximo día 27 del Partido Socialista. ¿Partido Socialista? Sí, Partido Socialista, junto con Podemos. Pero claro, es que es muy grave. Es que yo ayer noche mismo leía que el Partido Socialista Radical, que está también en Ferraz, pedía que Sánchez activara el artículo 155 contra la Comunidad de Madrid. Y digo, bueno, pero este señor no se ha leído a la Constitución Española, porque el primero que se tiene que activar es el 102.1 contra el presidente del gobierno. Y a partir de ahí, lo que queramos. Pero hombre, seamos consecuentes. Aquí lo que es una guerra política tremenda. Que es verdad, como bien decía Juan Carlos hace un momento, que este acercamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque yo lo vería más así, ¿es necesario? Sí. ¿Que es necesario este Partido Socialista? No.